Bueno, empezamos con eventos de Javascript. Bueno, dice la documentación que Javascript es un lenguaje orientado a eventos, bueno, 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 ni que tuviera muchas herramientas y muchas utilidades para eventos, ¿eh? Este lenguaje, como ya hemos hablado una vez en clase, es casi como ensamblador de alto nivel y entonces, claro, con ensamblador yo puedo hacer lo que me dé la gana, entonces ellos pueden hacer eventos y lo que les dé la gana, si es que tienen el poder absoluto de todo el software, de todo el internet, entonces puedes hacer, deshacer en tiempo de ejecución, estáticamente, puedes hacer lo que te la gana, entonces decir que es un lenguaje orientado a eventos, hombre, pues llama un poquito la atención. Pero sí, lo han conseguido y funciona perfectamente el tema de los eventos. ¿Pero qué es un evento? Bueno, un evento es el objeto resultante de cosificar una acción. ¿Cómo? Bueno, es una palabra que se inventó Karl Marx, coño, rojo, comunista, y lo que habló es de la cosificación de las personas. En vez de ser una persona, pues te cometen una cosa porque tú estás trabajando y entonces venden la silla, pero a ti te dan parte, entonces te tiran a la calle, cogen a otro como si fuéramos cosas, las personas. De ahí viene lo de la cosificación. Se aplicó, bueno, yo solo aprendí a sacar Marx y luego se aplica en general. Pues cuando cualquier acción yo la cosifico, pues consigo un objeto. Por ejemplo, comer es un verbo. El comer, el comer, el comer es una forma de sustantivar el infinitivo. Estoy hablando del comer. ¿De acuerdo? He cosificado algo. Vale. Por ejemplo, un partido de fútbol. Se puede disputar, verbo, disputar un partido de fútbol o podemos hablar de un evento deportivo. ¿Cómo? Si he cosificado disputar un partido, lo he cosificado y lo he convertido en una cosa. ¿En qué? En un evento deportivo. A las cosificaciones le llamamos eventos. Ha sucedido. Haciendo alguien algo, ha sucedido un partido de fútbol. Y una vez que está cosificado, ¿es un objeto el partido de fútbol? Sí, tiene atributos. Pues como, por ejemplo, la fecha, los árbitros, los jugadores, el resultado. Y tiene métodos. Sí, como, por ejemplo, aplazar el partido, cancelar el partido, obtener quién es el ganador, quién es el pichichi. ¿Vale? Busca pichichi por ahí. Yo, en mis tiempos se decía pichichi. Goleador, creo que sí. Vale. Bien. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos a cosificar acciones en objetos. ¿Pero qué acciones? Bueno, pues pueden ser acciones del usuario o acciones del navegador. Y las cosificamos. Cuando el usuario hace clic, clicar, verbo, clicar, se convierte en un objeto clic. Ya está. Se convierte en un objeto clic. Cada vez que el navegador ve que el cliente ha clicado, él crea un objeto clic. ¿Y tiene atributos? Sí, como, por ejemplo, dónde se ha clicado, a qué hora se ha clicado, con milisegundos. Y entonces, ¿tiene métodos? Bueno, ya lo veremos. Cancelar, por ejemplo, se puede cancelar ese evento. ¿Eventos del navegador? Sí, también. No solo ocurren cosas cuando el usuario interactúa con la página. También, cuando la página se carga, hay un evento. Al cargar, verbo, una página, ¡pum! Aparece el objeto cosificado carga. La carga del... Ya está, sustantivo. Si es que ocurre así en la vida. En todo. En todo. Igualar. ¿Qué es igualar? Pues es asignar. Igual es mirar si dos cosas son iguales. Y al cosificarlo, lo que hago es que sean iguales. Bueno, ahí me he liado. No sé si es muy válido ese ejemplo. Si no lo tenía, cállate. Vale. Yo, ¿eh? Vale. Bien. ¿Y qué eventos hay? Vale. Más o menos entiendo lo de que vamos a hacer un lenguaje orientado a eventos. Y que hay dos tipos de eventos. Pero, ¿cuáles son? Bueno, hay un montón. De ratón, yo te he puesto aquí la tabla que está en la especificación del U de otras schools. Del ratón, bueno, pues tienes que clic para abajo. En el momento del clic para abajo, se levanta un evento, Moose Down. Y en el momento en que lo suelto, Moose Up. Cuando lo suelto, Moose Up. Y cuando acabo de entrar, Moose Enter. Y cuando salgo de un elemento con el ratón, entonces Moose Leave. Y cuando muevo el ratón, cada vez que muevo el ratón, tu, 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 tu. Miles de Moose Move. Eventos, objetos con la información de dónde está en cada instante que se ha movido. Y al pasar por encima de alguien, Moose Over. Bueno, así hay mogollón. También hay foco. Foco se refiere a cuando en los controles de un formulario, yo clico pues para poder escribir un texto o en un área o en un input o un radiobutón. Cuando clico para... Entonces tiene el foco. Bueno, pues cuando tiene el foco, cuando abandona el foco. Cuando entro y cuando salgo justo, lee la descripción y son matices. Entonces tengo el control absoluto para capturar cualquier evento y hacer lo que tenga que hacer. Ahora estamos hablando de eventos. Del ratón al moverlo, del ratón al pinchar. Tengo con el ratón para drag and drop, que es otra familia diferente. Drag, al terminar el drag, al salir del drag, al... Yo de eso... Mira. El teclado, cada vez que toco una tecla, clac, entonces se crea un objeto, key down. Un objeto evento, key down. Tecla... Ponlo en participio. Tecla pulsada abajo. ¿Está claro? Vale. ¿Y qué información tiene? Bueno, pues me dice si estaba en combinación con el control. ¿A qué hora fue? ¿Cuál es la tecla que se ha tecleado? ¿Qué carácter le corresponde? Vale. También hay... También hay eventos específicos cuando haces control C, control X y control V para el buffer. ¿De acuerdo? Bien. También hay algunos específicos para el formulario. El submit. Este es tipiquísimo. Oye, me interesa mucho cuando el usuario pincha submit porque... Yo tengo el objeto evento y puedo ver cosas en el momento en que el usuario lanza la petición. Yo antes puedo con Javascript mirar cosas de todos lados y eso es lo que me falta por ver el enganche. ¿De acuerdo? Vale. Pero podré validar un formulario. Antes de que pinche el reseteo, yo puedo ver qué reseteo y qué no. Le pregunto si está seguro en un formulario. Cuando me meto en una entrada de búsqueda, en un input de tipo search. Cuando se cambia un select, un text area o un input. Cuando se cambia un radio. Bueno, no me... No, el de tiles. Hay mil. Hay mil. Nosotros vamos a hablar de los tres en que he parado. Bueno, también para la tableta, para las tabletas, también hay sus propios eventos. En general, para la gestión, estos serían del usuario. Y en general, por el navegador, pues por la gestión del documento, cuando carga, es fundamental. Este es típico. Cuando carga la página HTML del navegador, se levanta el evento. Si ese evento me llega a mí, yo puedo ver a qué hora es, no sé qué, con Javascript, inspeccionando todo el árbol. También cuando se descarga, también cuando da error en la carga, también cuando se redimensiona la pantalla, también cuando se aborta la petición de la página esa. También hay para animaciones, que están reproduciéndose dentro de la página. También hay para vídeos. Entonces, cuando alguien pulsa el play, salta un evento. Cuando alguien está esperando, no sé, salta un evento. Cuando alguien suspende o lo que sea. Cuando alguien cambia el ratio, ¿dónde está? El ratio, creo que este es el ratio de velocidad. Yo os recomiendo que estos vídeos los veáis a 1,5 o algo así, así, vais volado. El ratio de velocidad del vídeo, pues también te levantará un objeto. Hay mil. Vale. Pero, si bien hemos visto que hay distintos tipos de eventos, ¿qué ocurre? Que muchos de ellos tienen información en común. Todos los key, key down, key up, bueno, no me acuerdo, key press, key, no sé qué. Todos esos eventos tienen las mismas propiedades. Pues, ¿qué tecla fue? Pues, ¿a qué hora fue? Mientras que los de mouse, down, up, bueno, no me acuerdo los nombres, los que acabamos de ver. Todos esos eventos tendrán información muy parecida. Ah, bueno, entonces lo que hay es, por decirlo de alguna manera, clases de eventos. O sea, eventos que comparten las mismas propiedades y métodos. Eso lo hacíamos con la función constructora. Y, de hecho, JavaScript, en el estándar, tiene las funciones constructora event para meter las propiedades que tienen todos los eventos. Type es el tipo de evento y lo vamos a usar. Target es para ver quién es el elemento que levantó el evento. Porque le van a suceder cosas a los eventos. Cuando clica en un elemento, levanta un evento. Entonces, target me dará el elemento. Time stand, la hora. Esto es propio de todos los eventos. Todos los que hemos visto antes. Vale. Ah, de los objetos que hemos visto antes. Luego hay una jerarquía, pero que no vamos a estudiarla entera. Y, entonces, los eventos del usuario de interfaz, pues, heredan de aquí, que tendrá unas propiedades específicas. Y los keyboard event son todos del mismo tipo. Y todos tienen la propiedad key y la propiedad control key y otras muchas más. Todo esto lo tenéis ahí en la documentación. ¿De acuerdo? Entonces, cada grupo de tipos de eventos, un tipo de evento es algo muy concreto. Un clic o una tecla o algo así. Vale. Pero ciertos grupos de eventos comparten las mismas propiedades. Entonces, hay clases de eventos. ¿Está claro? Pero nosotros hablamos de clases. Bueno, no mucho. Lo que hay es una función constructora. Como vimos, la simulación de las clases en este mundo de JavaScript, orientado a objetos por prototipos, pues, aquí se usan de forma estándar. Vale. Muy bien. Hay muchos más, ¿eh? Porque toda la tabla anterior está agrupada en distintas cosas. ¿Vale? Entonces, ellos tienen una agrupación con una jerarquía en la que van compartiendo unos atributos a otros. Esta documentación te dirá qué propiedades le puedes preguntar al evento. O cómo se llama el tempo, si se llama time time o si se llama hour o seconds o miliseconds. ¿Vale? Bien. Muy bien. No hay complicar la vida. Estamos hablando en el modo normal de los lenguajes de programación. Por decirlo, en el modo pull. Hay gente que esto le llama modo pull, aunque no exactamente, pero es un rollo pull-push. Pull. Oh, lo he puesto al revés. O ya no me acuerdo. Ahora tengo dudas. Es push. El modo push es el... No, no. Es el modo pull. Es el modo pull. El que es el típico de Javascript es el modo pull. Yo soy un objeto, le lanzo un mensaje a otro objeto y le pido información. Y con esa información yo hago unas cosas o hago otras. ¿Está claro? ¿Sí? Ah, perdón, que estoy solo. La cosa es que en modo pull yo lanzo un mensaje al otro objeto para que él, en el rector, me devuelva información y yo con la información hago una cosa u otra. Ya, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algo justo cuando a él le han hecho otra cosa? O sea, yo quiero que en el momento en que a él le hayan hecho algo, yo hacer lo que quería hacer. Entonces, ¿no? ¿Cuándo lanzo el mensaje? ¿Lo lanzo ahora? ¿Lo lanzo después? No, es que no... No tengo... Bueno, pues lo lanzo constantemente. Ya, pero es que si lo lances constantemente bloqueas el procesador. Entonces, eso no es una solución. Vale. Este... Esto es como nacemos. Nosotros somos bebés y hay una persona a nuestro cargo y nos cambia cada vez que dejamos un regalito en el pañal. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que el bebé está atontado y deja regalitos en cualquier momento. Y es la persona que te cuida la que tiene que estar en modo pool constantemente. A ver, a ver, a ver. Porque si se te queda ahí el regalito, te irrita todo el culo y entonces ya no dormimos en una semana. Entonces tiene que estar en modo pool. Pum, 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 pum. Eso es angustioso. Esa es la forma de trabajar normal y nos ha funcionado hasta ahora normal. Ya, pero tengo un nuevo tipo de problemas. Quiero hacer algo cuando... Cuando... No quiero hacer algo ahora, según viene el flujo de ejecución. Sino que quiero hacer algo cuando ocurra esto otro. Entonces pasamos al modo pool. Y lo que vamos a hacer es que esa información que me retornaban en el modo pool, esa información la reúnen un objeto y me la pasan como argumento en una llamada de mis métodos. O sea, el responsable es el otro de que cuando le pasa ese o algo me lance a mí un mensaje con la información necesaria para mí reunido en el evento. Y entonces yo ejecuto las acciones asociadas a ese evento. ¿Está claro? Pero antes me he tenido que registrar yo para que él me pueda avisar a mí y a todos los que nos estamos interesados en hacer algo cuando a él le ocurre algo. Pero todos nosotros nos tenemos que registrar primero y decirle, oye, oye, cuando te pase algo, mira, aquí te dejo mi objeto función que quiero que me invoques. O sea, que quiero que invoques a ella estando en mi ámbito. Bueno, esto es lo que hacen las personas. Cuando el niño ya empieza a tener capacidad de hablar, le voy a enseñar a avisarme de que viene un regalito. No de que ha llegado el regalito, ¿eh? De que viene el regalito. Y entonces las personas mayores, cuando ya el niño, no recuerdo, no sé si a los dos años o al año, es que no me acuerdo. Entonces el niño aprende hablando, por eso nos enseñan. Oye, que va a venir regalito. Entonces, como al niño le he enseñado a avisarme, entonces yo, cuando él me avisa, ejecuto las acciones de venga, venga, corriendo al baño, corriendo al baño. Me lo llevo, venga niño, levanta. Bueno, niño, niño, yo soy niño. Levanta la tapa, vamos, bájalo, siéntate ahí. Disfruta. Ahí te estás. Bien, vale. Ya te limpio yo, que esto es muy complicado. Es complicado porque es que de niño pequeño ni te llegan los bracitos en la cabeza enorme y el cuerpo raro. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que con la edad, la persona que me cuidaba, en mi caso era mi madre, la persona que me cuidaba, me registró otra llamada. Ya no me dijo, avísame de que viene regalito. Me dijo, avísame de que te tengo que limpiar. Porque entendió que ya, cada vez que me llevaba, me había enseñado. Y va y me registra otra acción. Y a los cuatro años, es que no me acuerdo de la verdad. A los X años, entonces yo solito, cuando me venía el regalito, yo solito, sin avisar a nadie, me iba corriendo y tal. Y cuando acababa de disfrutar, entonces yo tenía un nuevo manejador y decía, mamá, límpiame, por favor. Por favor, por favor. Y entonces, mi madre ejecutaba las acciones y ya solo limpiaba. Se ahorraba tener que pasearme. ¿Con el tiempo? Oye, con el tiempo, mi madre es que hasta desregistró ninguna acción. Un día, se sentó conmigo, me dijo, tenemos que hablar. Cuando sientas que te vienen regalitos, cuando ya hayas disfrutado después de un regalito, a mí no me avises nunca más. Entonces, se desregistró. Porque pensó que yo ya era autónomo, está claro. Y yo ahora, bueno, pues yo cuando me pasan estas cosas, no aviso a nadie. Pero yo, en cuanto envejezca dentro de poco, como mucho, en 50 años, pues, oye, ya a mí me van a tener que cuidar y voy a tener que aceptar que me registren. ¿Quién? Pues supongo que no será mi madre, porque mi madre tendría entonces 180, 139 años, no lo sé. Sino que será otra persona que me registrará, don Luis, don Luis, un abuelito, don de respeto. Abuelito, abuelito Luis, abuelito Luis. Mira, cuando te vengan ganas, entonces me avisas. Y entonces yo aviso a esa persona, que será seguramente una persona de cuidado social, y entonces esa persona me ayudará en lo que necesite, según la edad. Irá cambiando y luego me muero. Vale, se ve perfectamente. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque JavaScript hace esto y más. En JavaScript se puede hacer lo que te dé la gana. Y un elemento durante un momento se ha comportado de una manera. Ahora le registro unos manejadores, o sea, funciones que llevan a cabo acciones que a mí me interesan ante ciertos eventos. Luego los quito. Entonces pincho otra vez, hago algo y no sucede lo de antes. Y luego al rato pincho y vuelve a suceder no lo de antes, sino ahora una cosa completamente nueva. Puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso es lo que te quiero transmitir con este ejemplo del regalito. ¿Vale? Todo esto, hablando bien, se llama el patrón observador-observado. Pero esto, hace años, eran lo que se llamaban los callbacks, las retrollamadas. Oye, tío, cuando te pase esto, me llamas de vuelta. Me llamas de vuelta. Entonces le llaman callbacks y había unos listeners, le llaman los escuchadores. El que te dice, oye, cuando te pase algo, me llamas con esta función, de esta manera, o sea, por favor, con un protocolo, me llamas de esta manera. Yo te digo cómo me tienes que llamar. Y el que te está diciendo a ti que eres el observado, yo soy el observador. Pero antiguamente se le llamaba listener. El que escuchará que me llamas cuando a ti te ha pasado algo. ¿Vale? Es una forma que va cambiando con el tiempo. Lo de callbacks era más orientado a funciones, cuando no había objetos. Y ahora en orientación a objetos, esto ya se llama observador-observado. El observador es el que se registra en el observado. Y el observado, cuando le pasa algo, llama a todos los que en ese instante tenga registrados para ese tipo de evento. Muy bien. Vale, pues entonces, presentados los conceptos, vamos a ver los parámetros y el código. Parámetros. Bueno, normalmente las funciones manejadoras tienen un parámetro event, pero que si no lo pones, da igual. Porque ya sabes que en Javascript se accede a los ámbitos globales y como el que te llama es el que tiene la variable event, o sea, el observado, el elemento al que han pinchado, él o él o el navegador, alguien de por ahí, le ha dado el objeto creado, event existe en ese ámbito. Me están llamando desde ese ámbito, yo tengo acceso al nombre event. Si lo pongo como parámetro, me lo dan aquí y hablo de esta, pero si no lo pongo, accedo directamente. Vale, muy bien. Ese es el primer parámetro, event. Y el segundo parámetro, típicamente suele ser el elemento. En este caso no me ha hecho falta un segundo elemento, pero en este otro caso me ha hecho falta un elemento, un elemento input. ¿Vale? Bien. ¿Vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay ciertos eventos al cargar, no tiene nada que ver con ningún elemento. Cuando alguien selecciona un texto y le da control C copiar, oye, eso no es sobre un elemento, es sobre un cacho de texto de un elemento. Entonces, este no tiene un elemento correspondiente. El método onMouseEnter, cuando entro, sí, sí, mira, ese podría tener aquí un coma element, cualquier element. Y podría haber dicho, oye, ¿cuál es el identificador de ese elemento? Y haberlo, pero no lo he hecho. Pero en cambio este que es onBlur, onBlur es el tipo de evento que salta cuando editando un campo de entrada me salgo del foco. Ah, entonces onBlur me interesa, no solo que alguien, o sea, perdón, no solo que el usuario ha abandonado algún input, me interesa saber qué input ha abandonado para consultar sus datos, validarlo, manipularlo, hacer algo. Ah, entonces que me pasen el elemento, ¿de acuerdo? Pero esos elementos, esos elementos, los puedes evitar citar sustituyéndolos por this. ¿Pero cómo? Sí, sí, es que estos métodos están en el objeto observador. Es el observador, this, el que le está diciendo al observado, oye, que mira, que te guardes esta función, this es el objeto observador. Ah, perdón. Perdón, al revés. Se puede obviar y sustituir por this porque this es el propio elemento que ha levantado, que ha levantado el evento con el que me están llamando a mí. This es el propio elemento y entonces se puede obviar, poner el parámetro y pondríamos directamente this, ¿de acuerdo? Yo prefiero poner el nombre del parámetro porque voy diciendo un poco de qué tipo es el elemento, voy dando un poco más de información y me parece más elegante, ¿vale? Aquí recibo el formulario porque van a enviar datos, ¿vale? Muy bien, estos son los parámetros. ¿Y no hay más? Bueno, parámetros no, no hay más, porque es que cuando te llaman no esperes que te den la información que a ti te salga de las narices. Esa te la buscas tú, te la preparas tú, asociar a otros objetos, ¿de acuerdo? Pero a ti te va a llegar la información del evento y del elemento que disparó el evento. Que además se puede conseguir desde el evento, pero queda como evento.target. Yo prefiero pasar el evento. O dis pasa mucha gente. Vale, muy bien. Vale, pues entonces ahora solo me queda saber registrar, porque si ya tengo estas funciones, que ahora vamos a ver lo que hacen, para poder registrarlas y que me llamen, vale. El registro, el registro se puede hacer estáticamente, en el HTML. ¿Cómo? Con las propiedades on, on, on. Mira, onLoad. Lo que está haciendo es que al elemento body del árbol don, le está creando en el, la propiedad, el load, se está guardando el objeto onLoad, la función, el objeto función que yo he definido aquí. ¿Está muy claro? Perdón, creí que estaba acompañado. Vale, entonces, estáticamente, yo lo que estoy haciendo es establecer una propiedad del objeto observado, que es el body. Ahí, que se llama load, con el objeto onLoad. Vale, muy bien. Y la propiedad es load. Pues aquí pone onLoad. Yo lo siento, yo, ¿qué quieres que te diga? Era muy fácil que se llamara load, ¿no? O que la propiedad también se llamara onLoad. Pero no, aquí se pone on y el evento. Pero la propiedad se llama, solo como el tipo de evento. ¿Vale? Así que, puedes hacerlo de esa manera. Pero también, estáticamente, pero esto es una barbaridad, o yo no recomiendo nada a su uso. También, estáticamente, yo puedo poner el tipo de evento, musleaf, pero con on antepuesto. Y en vez de poner la llamada a una función, una expresión, y aquí yo preferiría haber puesto el punto y coma. Tú, si de repente tienes más cosas que hacer, tú siempre puedes, en el valor del pleno HTML, poner javascript dos puntos, y entonces aquí puedes escribir todo el javascript que a ti te dé la gana. Pero de verdad, es que hay que tener mala leche, ¿vale? O sea, no se te ocurra que se te haga una práctica de eso. ¿Vale? Muy bien. Bien, eso es estáticamente. Estáticamente, una propiedad antecedida de on, perdón, perdón, un tipo de evento antecedido de la palabra on, y el valor de ese atributo de esos elementos, el código javascript, sencillo, es la llamada, y le paso el evento, o le paso el evento idis. ¿Lo veis, por favor? ¿Sí? El evento idis. ¿Quién es el evento? Bueno, el evento es el evento click, porque está guardado en la propiedad click. Te van a pasar el objeto que han creado por culpa de un click en un botón. Vale, ese es el evento idis. Dis, como esto está en el ámbito del elemento input, dis es el propio elemento input. Y por eso esta llamada corresponde con el evento y el botón. Aquí no se llama dis. Tú no puedes llamar a un parámetro dis, sino que el valor de dis se viene en el botón. ¿Que no pongo botón? Pues entonces por dentro sustituyo todos los botones, todos los botones los sustituyo por dis. Eso es lo que os pido. Vale, muy bien. Eso sería estáticamente. On, tipo de evento, y javascript para llamarlo. Bueno, o javascript a pelo. Uf, vale. ¿Pero es la única manera? No, no, hay más. Hay más porque esto sería estático. Esto no permitiría eso de que el niño va creciendo y se quita manejadores. Ya no tiene que avisar a nadie. Ya se puede ir solo al baño. Y que cuando necesita ayuda en la vida puede volver a aceptar que alguien, oye, se va a la seguridad social, o sea, al sistema médico que tenga tal cual, y entonces dice, oye, es que esto es muy mayor, a mí me tienen que ayudar. Y entonces, sí, señor, pues usted me va a avisar. Y entonces, pum, me vuelve a poner. Ese dinamismo no lo consigo con esto de HTML. Entonces, ¿cómo lo consigo? Vale, pues lo consigo de la siguiente manera. Ahora, si yo a un elemento, si yo a un elemento, a cualquier elemento, le pongo add event listener, o le pongo remove event listener, entonces estoy registrando y desregistrando eventos a ese elemento. Y eso es, como ya hemos aprendido en lecciones anteriores, a manipularse por el árbol DOM, get element by ID, get element by class, lo que vimos. Y entonces, ¿qué ocurre? Vale, que le tienes que lanzar un mensaje con dos argumentos. El tipo de evento que tú quieres, que no es más que un string, como por ejemplo, click. No un click, como en el HTML, solo click. No va a ser que sea fácil. Y segundo argumento, un objeto, pero un objeto función que maneja como tú quieres. El objeto. No he dicho la llamada. Si lo estamos haciendo dinámicamente, yo le asigno el objeto. No la llamada. Pero si estamos estáticamente en HTML, es al revés. Si es con la llamada. ¿Lo veis? Bien. Retomo el código de Javascript. La cuestión es, yo quiero una página que cuando se cargue, me salga el load. Cuando se toca el título, al entrar y al salir, mus enter, mus leave. Que cuando escribo código, cuando escribo información en los inputs, al salir me salga el blur con la información. Si yo cojo distintas URLs, entonces enviar no va a ningún lado. Pero en cambio, control C. Y no sale nada. Se ha ido al buffer, pero no sale nada. Espera. Vamos a cambiar la comportamiento. Le doy a este botón para cambiar el comportamiento. Le da un botón y sale el click. Pero si ahora doy copiar, sale copy. Y voy a volver a darle el botón, porque desactiva el evento del mensaje por consola cuando le damos a copiar. Le vuelvo a coger. Y ahora ya no sale. Vale. Sale el blur. Lo pego. Y ahora ya voy. Esto es lo que vamos a hacer. Vale. Muy bien. Código. Vamos a ver. El manejador, el que saca el mensajito de load, está en la función manejadora onload, que ha sido registrada estáticamente a través del HTML con la propiedad onload. Y le paso el evento. No hay problema. Cuando sale el mensajito, por exhibir distintas posibilidades, he establecido dinámicamente el manejador de que has entrado al título. ¿Cómo? Dame el título, que esto ya lo vimos, del árbol Dome. Y título, añado add even listener. Y le digo, al entrar, este manejador, y ese manejador, como ves, lo tienes aquí. ¿Y el de salir dónde está? El de salir también lo he hecho de otra forma rara. Nada recomendada. El de salir, te lo he puesto onmouse leave, con javascript dos puntos, y ala, código apelo. ¿De acuerdo? Esto es lo que no recomiendo, pero para que veas que funciona. Vale. Muy bien. Ya están establecidos el de la carga y el del título de entrar y salir. ¿Qué más? Al salir de un input, onblur. Vale. Muy bien. Y este, si no me equivoco, está asignado estáticamente. Y saca el evento y el valor con el que hemos salido de, con el que hemos salido del input. Vale. Onblur estáticamente, si no me equivoco, está asignado aquí, asignado aquí. Dos veces el mismo objeto. El mismo objeto función, porque sea del campo que sea, resuelvo con el mismo código, porque trabajo con ello de forma genérica a través de this, que es el elemento. Vale. Muy bien. Nos acercamos ya al submit. Habíamos quedado en que si metíamos la misma URL, entonces nos íbamos de submit. Quiero decir, nos vamos al action, al action que esté especificado. ¿Hay algún action especificado? No, coño. ¿Y esto cómo puede ser? Si un formulario ataca con un método u otro a una action. Ya, es que la action lo establezco cuando a mí me dé la gana. Y entonces, el método onSubmit lo que hace es chequear que son iguales el valor del campo A, que saco a través del árbol D, igual al valor del campo B, en tal caso me guardo equals. Luego false. Y si es igual, entonces, en el atributo de acción del objeto formulario, que es este que me viene por aquí, que es el que ha disparado el evento, que podría ser Diz, ahí le digo, chee, te pongo ahora mismo, porque yo quiero, http, y uno de los dos, el A, pero son iguales. Saco el evento por ahí, y retorno el equals. ¿Pero que retornas? Sí. En el submit, cuando yo retorno un true, entonces, además de los efectos laterales que haya podido tener mi código, entonces se lleva a cabo la petición. El navegador, cuando acaba de ejecutarse en mi función, al A y del navegador recibir un true por mi parte, él hace la petición. Pero si tú le devuelves false, que es lo que yo he hecho, false cuando no son iguales, entonces, como le devuelves false, él dice, no, 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 pasando. Pero claro, si retornas, ese valor que se retorna, hay que retornarlo también en la llamada. Claro, no siempre puede ser igual. Y ahora, por último, voy a explicar qué es esto del botón que alterna el comportamiento del copy. Al arrancar la aplicación, en el vídeo anterior empecé a explicar y aquí había puesto el... Vale, no, no, eso se me ha ido. Es sobre este otro código. Antes me lié. A ver si lo puedo cortar y pegar y entonces no sabes de lo que estoy hablando. Bueno, a ver si corto también esto. No sé, el justroom que lo he hecho. Antes estaba mal y entonces lo he quitado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese botón, ese botón está aquí. Es un botón normal, no es un submit. Es de tipo botón y tiene aquí el onclick con el event y el disk que es ese input, o sea, ese botón. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace onclick? Onclick está aquí, recibe el evento y el botón. Vale, saca el mensajito para que veáis que ha pinchado y lo que ocurre es que al principio estamos con que no se atiende el evento copy. No sale nada por consola el evento copy. No lo capturo, no me interesa. Si le dan al botón, que el botón comienza con el estado de no atender y el literal pone atender para que si lo pinchas atiende, es un onoff. Si me das para que lo ponga on, entonces, si me das para que lo ponga on, si se cumple la condición, entonces yo le cambio el literal para que salga y para que salga off y lo que hago es que al body le añado el evento de ante el tipo de evento copy le añado la función manejadora oncopy que lo único que hace es sacar el mensajito pero si cuando llego el valor no es el de atender sino es el de no atender entonces le cambio el literal y desregistro la función manejadora oncopy del tipo de evento copy cuando le llegue al cuerpo y por eso funciona. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado mi primer vídeo. Chao. Chao.